Hasta que retorne ese árbol Porque no ha querido dar Una flor que a mi me agrade La primera flor que dio Esa fue para mi madre Ay, desde entonces Ese árbol se secó Murió mi madre Ay, se me acabó el descanto Murió mi padre Ay, se me acabó el descanto Acabó el tesoro Fuerte tirana Te llevaste lo que era tuyo Ay, desde entonces Ese árbol se secó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!